Si te engañó tu hermosura, Vanna, bien presto la verás desvanecida. Porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas que te aguarda algún tirano. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte.